A este coro con nosotros, de Colmenar Viejo, que ha acudido a la llamada de hermandad con nuestro coro Contrapuntum. Además, es curioso la relación que tuvieron con ello y cómo comenzó todo, porque tanto algunos componentes de ellos como los de Contrapuntum se conocieron en cursos de perfeccionamiento de música antigua en Ávila y a partir de ahí nació la relación que ahora tiene este final. Al final, quizá al principio, porque puede ser el principio de una gran amistad, como decían en la película Casa Blanca. También comentar, como están viendo en todas las sillas, que hoy comienza el ciclo Arayun del Castell, Sos de Tarlor, Sontenadal. Hay una gran cantidad de conciertos importantes con grupos que son de nivel y que será del grado de todos. Todo esto gracias a la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento, que siempre está por la labor cultural y musical. Agradecer en particular a Begoña Echevarría, que la tenemos por ahí, también su labor y todas las facilidades que ha dado para realizar este concierto. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Grado, verde y florido, grado, verde y florido, fuente clara. Alegres arboledas y sombrías, pues veis las penas mías cada hora. Conta las grandes ventas, las grandes ventas, las grandes ventas. Amén. 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 Gracias.